Este paquete es un monstruo y básicamente va a ser una modificación que se va a cortar la cabina en una GMC 1500 Aquí se van a ir sumando cada uno de esos productos para que tú puedas ver el total de lo que costó este paquete ¿Qué tal amigos de Zonilek? El día de hoy estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes Mi nombre es Diego y la verdad tengo un paquete algo inusual para todos ustedes Y les platico un poco de lo que él ya tenía pensado Hay camionetas súper súper extrañas, que para algunos no, algunos sí En los cuales le hacen cajones en la cabina, en la parte de atrás Cortan la cabina, se sella perfectamente y se crea un cajón de cuarto orden o de quinto orden Que es una bestialidad Les voy a platicar por partes para que ustedes puedan tener una idea de lo que genera un proyecto de esta magnitud Sobre todo por si tú quieres hacer algo del estilo Pues tengas en cuenta que no solamente es comprar los amplificadores o comprar las bocinas O que te corten la cabina Simplemente estructurar perfectamente el paquete, el proyecto y hacerlo Y que cada cimiento esté perfectamente equilibrado Así que vamos pues a la señal La verdad, la señal es algo, un tema de prioridad Y la razón es que tener una buena pantalla que tenga buena calidad de reproducción es vital Un cliente nos escribía hace unos días, me decía Oye, yo tengo una pantalla como esta y no me gustó mucho la calidad de audio que generó Y yo le voy a decir una cosa compadre No sé si tú te tuviste en cuenta que tenías que también tener equilibrado el sistema eléctrico del vehículo Porque no solamente es poner equipos y poner equipos y poner equipos Porque un estéreo que no esté correctamente alimentado no te va a dar las prestaciones que te ofrece la marca Pero yo les voy a platicar un poco de esta versión de pantalla que tenemos aquí Esta es una pantalla Halo, es una de las topes de gama que tiene Alpine Y si te fijas, por lo regular viene con un voltaje que no solamente lo hacen para que se vea bien Sino simplemente te dice, oye, con 14.7 voltios tiene varias modalidades que tú puedes regular exactamente Tanto en la parte ajustica como en la parte, por ejemplo, de algunos efectos Que te dé una curva diferente Y también algo importante que tiene aquí es el Hi-Res Que tiene más calidad y más datos de reproducción por cada canción que tú le coloques Tiene Tattling Maestro, tiene HDMI, tiene CarPlay pero inalámbrico Tiene también la parte de Android Auto inalámbrico, tiene Wi-Fi Ahora vamos al tema de las voces Cuando tienes este nivel y potencia de subwoofer y frecuencias tan bajas Con un cajón bien hecho que va a resonar durísimo y te va a hacer vibrar el corazón Tienes que tener un contrapeso, un equilibrio en todo el sistema Así que unas bocinas de mucha, mucha potencia te van a equilibrar perfectamente todo esto Colocaremos un set o unas bocinas de 8 pulgadas de fibra de carbón Obviamente se le van a crear todo personalizado en las puertas, una consola Algo que de verdad luzca Porque vean nada más que joya tenemos aquí El tener un medio de fibra de carbono no solamente hace que sea mucho más resistente Que sea más ligero, sino que te da mucha mayor precisión Y esto por esos mismos factores que te compartí Además de todo esto tienes que tener en cuenta Que tener un imán tan poderoso de neodinio tiene varias implicaciones Una es que el neodinio es un poco más delicado con el tema del calor Su campo magnético como tal puede desviarse si tú no lo tienes perfectamente equilibrado Pero un imán como esto de un medio rango de esta magnitud Lo que tiene es que tiene un diseño diferente Y lo que permite es que el calor constantemente esté saliendo con el movimiento de la bocina Todo esto, una disipación interna, una disipación externa Y además una canasta antiresonante Que permite que incluso con frecuencias graves no se esté moviendo Y que permanezca lo más lineal posible Esos van a ir como el tema de las puertas El tema de los agudos, esto va a ser algo crucial Se ve chiquito, pero es bastante, bastante poderoso Es un tweeter expert que son de 100 watts RMS Es una bobina de una pulgada y un imán de neodinio Esto como tal tiene como una pequeña rosquita Que se quita esto, se gira Y tú la puedes adaptar donde tú lo quieras Normalmente esto va a quedar como en el tablero Queda puesto, obviamente se le van a crear unas bases personalizadas Y como tal también se le van a colocar bocinas en otros espacios En la consola van a ir unas y en las puertas es otras Porque es cabina sencilla Esas bocinas realmente se han vuelto una de mis preferidas Un imán de neodinio, canasta antiresonante Pero son 6.5 pulgadas Y si se dieran cuenta de la magnitud y potencia de este par Es una barbaridad 400 watts RMS por cada una entre el tweeter y la bocina Eso quiere decir, y les voy a traducir Que la bocina es de 300 watts RMS lo que es el medio Y el tweeter es de 100 watts RMS Si ustedes la ven en la parte trasera Ustedes se van a dar cuenta que el imán y la bocina Aunque si es pesada por como está configurada No tiene nada que ver como si fuera una bocina de óxido de ferrita Como un imán como estos ¿Por qué? Porque el imán de neodino es mucho más poderoso Que un imán de óxido de ferrita Pero tiene que tener varias implicaciones Uno es el calor que les había dicho Y otra es también que te puede ayudar muchísimo Por si tú quieres que el sonido llegue a distancias largas Algo muchísimo mayor potente Si se fijan aquí tiene 4 conectores Eso es para bocinas y eso es para la parte de tweeter Positivo y negativo de cada una Y en conjunto lo que vamos a tener es un sistema también activo Totalmente activo en el cual se va a amplificar perfectamente cada cosa Tweeters, medios, tube buffers Todo controlado perfectamente con una pantalla Y con un procesador de audio En los amplificadores nos vamos a ir por una grosería bestial La verdad es que vamos a usar un amplificador para los tweeters Un amplificador para los medios como les había comentado Ese tipo de amplificadores me gusta mucho Y es por los cortes de frecuencia tan precisos que puede llegar a tener La razón de ese tipo de cortes ayuda perfectamente A que tú puedas estar reproduciendo una frecuencia natural de cada medio Donde no te pases ni te vayas muy bajo ni te vayas muy alto Simplemente que se siente un escenario En el bajo si usamos una grosería Un amplificador Okur A7 5000.1 Requerimos solamente 4000 watts RMS para trabajarlo bien Este amplificador es estable hasta .5 ohms Es una barbaridad Ocupa una línea de 0, una línea de 0 para positivo o negativo Y esto va a generar la presión necesaria para que estas bestias jalen durísimo Pero durísimo una barbaridad Y en el tema del epicenter nosotros somos mexicanos Nos encanta la banda y nuestra música no tiene grandes frecuencias graves Entonces un aparato como este que es un procesador de audio Para frecuencias graves por medio de logaritmos Procesa esa señal y crea bajos donde no los hay O hay canciones donde no están muy bien grabadas y no tiene buen bajo Esto lo que hace es que reproduce esas frecuencias y las amplifica Obviamente viene con un certificado de autenticidad Y eso te garantiza que es un producto original Nosotros obviamente buscamos siempre Le doy lo mejor a nuestros clientes Y a mi compadre como él viene a Estados Unidos Viene a México Obviamente es de un pueblo Pues le vamos a poner algo distintivo Que tenga algo muy pero muy estructurado Además de la batería es algo bastante importante El colocar un sistema que te permanezca estable Toda la parte corriente, toda la parte de tierras Y también algo que es bien bien importante Si les soy bien honesto Es que no solamente pongas una batería Que es la parte frontal Imagínense que esa es la batería, ese es su coche Tienes un generador, un amplificador Que consume muchísima corriente Otro amplificador que consume mucha corriente Tienes el estéreo, tienes el consumo habitual del coche Y tienes una batería normalmente Yo lo que les recomiendo para este sistema Y lo que se le va a fabricar es Batería frontal, se van a pasar varias líneas Se le va a hacer un B3 que básicamente consiste Entre el alternador Ponerle más líneas a la parte de la batería Y de la batería ponerlo para atrás Pero vamos a poner una batería en paralelo Para aumentar el amperaje La que tiene original Vamos a ponerle otra batería Y aparte le vamos a colocar esta otra batería Que va a fungir como un tipo de amortiguador de corriente No como tal, no funciona como una batería Pero tampoco funciona como si fuera un capacitor Lo que genera esto es una pila de litio Que se carga y descarga súper rápido Y todo para mantener constantemente estable Todo el sistema Tanto el amplificador de bajos Amplificador de voces Todo el tema del procesamiento El estéreo Todo compadres Va a quedar súper estable Y pero lo que buscamos Es que cuando tenemos mayor estabilidad Lo que sí Es que ya no vamos a tener Un sobrecalentamiento de los equipos Ya no va a variar por ejemplo la señal Y todo esto Pues va a crear una experiencia única Para cada que mi compadre le vaya a subir Chao Chao